Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 La que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 La que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Farrou tiene que rompar Queda en la habitación, yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía Un tatuaje que decía pincel Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y las pastellitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un mérito momento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 La que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 La que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumbiando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve el consciente Me acababa la botella y de camino a otra venía Ya igual vi, me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron, pero no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba pa 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 La que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí en noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Jajajaja Farrupub ہیں Lanza y lleva régling Negocio socio La familia Sky rompiendo el bajo o no 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 Post y Infinity ¡Suscríbete al canal!